Les doy un saludo de bienvenida a todos los televidentes que a esta hora nos ven en FNA Ahorro TV Noticias. Soy Juan Guillermo Ríos y estos son los titulares. Hoy en FNA Ahorro TV Noticias, en tan solo cuatro meses el FNA ha desembolsado más de mil millones de pesos a los ahorradores de la entidad para compra de vivienda. El Valle del Cauca, próxima parada de la locomotora de la vivienda y la educación que impulsa el FNA por todo el país. Ahorradores con vivienda es el evento que desarrolla el Fondo Nacional del Ahorro semanalmente, el cual ha entregado más de mil millones de pesos para la financiación de vivienda a todas las familias colombianas que hacen parte de la entidad. El Fondo Nacional del Ahorro quiere estar cada vez más cerca a los trabajadores formales de Colombia. Por ello, Vivienda para mi Empresa avanza su recorrido. Esta vez se reunió con los funcionarios del Ministerio de Justicia y del Derecho. Este es FNA Ahorro TV Noticias, presentando las noticias positivas del ahorro en el país. Hoy, en el Ministerio de Justicia, se llevó a cabo una nueva jornada del programa Vivienda para mi Empresa, propuesta que acerca la oferta inmobiliaria a los funcionarios de esta entidad gubernamental. Hoy viernes 31 de mayo, en las instalaciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, se desarrolló la jornada denominada Vivienda para mi Empresa. Es importante contar con el apoyo y la participación del Fondo Nacional del Ahorro en todos nuestros planes de bienestar social. Los funcionarios de este ente estatal atendieron el llamado del Fondo Nacional del Ahorro para adelantar sus trámites, puesto que la mayoría de ellos depositan sus cesantías en la entidad. Actualmente, la planta de personal del Ministerio de Justicia y del Derecho es de 345 empleos y hay 320 personas que están afiliadas al Fondo Nacional del Ahorro. Tengo las cesantías ahí, cada año las consignan ahí en el fondo y también estoy solicitando un crédito para una vivienda que estoy necesitando. Varios beneficiarios ya cuentan con solución financiera y han hecho sus trámites varias veces con la entidad. Ya llevo 23 años en el Ministerio de Justicia, a los 5 años de estar en el Ministerio me aprobaron un préstamo del fondo, obtuve para comprar un casalote y ahorita pues otra vez pasé los papeles y hace 3 años tengo otro crédito, obtuve para comprar el apartamento. Espere próximamente la visita que el Fondo Nacional del Ahorro realizará por más entidades estatales y de gran importancia para el desarrollo de Colombia. Desde hace cuatro meses se realiza en las instalaciones del Centro Nacional del Ahorro la entrega de cartas de aprobación financiera a los afiliados de la entidad. Veamos el balance de esta iniciativa denominada Ahorradores con Vivienda. Ahorradores con Vivienda le cumple a los colombianos, por ello le presentamos el balance que obtuvo este programa en los cuatro primeros meses de este 2013. Son más de mil millones de pesos para la financiación de vivienda que ha entregado el FNA en este tiempo, presentados en 1.627 cartas de aprobación. Este número de ahorradores ya está en un paso de obtener una vivienda propia. El valor de estas cartas fue de 96.715 millones de pesos. En enero, 1.825 millones. En febrero, 32.763 millones. En marzo, 30.421 millones. Y en abril, 31.705 millones. En general, el balance de este programa ha resultado beneficioso para los colombianos que han recibido de manos del presidente del FNA, Ricardo Arias Mora, una solución financiera y los ha hecho integrantes de esta gran familia. Gracias por el gran apoyo que nos da a todos los que no tenemos posibilidades para conseguir una casa. Me parece importante el trabajo que se hace, la difusión que se hace en cuanto a los servicios que presta el Fondo Nacional y es importante para nosotros, como ahorradores del Fondo Nacional, poder adquirir lo que para muchos es importante, como es el caso de la vivienda. El Fondo Nacional del Ahorro sigue avanzando en la implementación de nuevos programas que permitan a la sociedad crecer de manera justa y equitativa. En los próximos días, el Valle del Cauca y su capital, Santiago de Cali, serán el destino escogido por el FNA para la tercera ciudad de la prosperidad para la vivienda y la educación en el presente año. A continuación, una cordial invitación para todos los habitantes de esta región del país para que participen en este evento de la prosperidad. El Fondo Nacional del Ahorro invita a todos los habitantes del departamento del Valle del Cauca a ser parte de la tercera parada de la locomotora de la vivienda y la educación. Este evento se llevará a cabo la penúltima semana del mes de junio, más exactamente del 20 al 23 de este mes. Esta cita será de la prosperidad en temas de vivienda y educación. El lugar escogido por el FNA será el Centro de Convenciones Alferes Real, donde todo el portafolio de servicios de la entidad estará a disposición de los bayunos. Recuerde que su ahorro se convierte en vivienda y educación. No deje pasar la oportunidad y súbase la locomotora del Gobierno Nacional. En la actualidad, existen varias maneras de buscar la vivienda apropiada. Hoy, en este informativo, conocerá algunas de estas alternativas, por lo tanto, preste mucha atención. Tener vivienda es uno de los objetivos más importantes de las personas. Si usted ya tiene aprobada una solicitud financiera hipotecaria y está en la búsqueda de una casa o apartamento, aquí le diremos las opciones que tiene para conseguir el inmueble que se ajusta a sus necesidades. Una de las formas que dispone para la búsqueda son las revistas inmobiliarias, donde encuentra los diferentes proyectos, el costo de la vivienda y el área que la comprende. Estos impresos los puede ubicar en constructoras y en oficinas de entidades como el FNA. La Internet es una gran alternativa para facilitar la indagación de proyectos de vivienda, ya que la mayoría de las constructoras tienen en sus portales web las urbanizaciones que están edificando. De igual forma, hay páginas virtuales especializadas como www.metrocuadrado.com, www.fincarraíz.com, www.tuinmueble.com, entre otras. También puede aprovechar las diferentes ferias inmobiliarias que se realizan en las diversas ciudades del país, por parte de constructoras, cajas de compensación o por entidades como el FNA, que las lleva a cabo los fines de semana en el Centro Nacional del Ahorro. En estos eventos se reúnen las diferentes constructoras y presentan sus proyectos para los interesados en una vivienda. Estos dominicales del ahorro se volverán a desarrollar a partir del 15 y 16 de junio. Esperamos que esta información sea de su utilidad. El Departamento Administrativo de Estadística DANE dio a conocer hoy el más reciente informe de la tasa de desempleo en el país, correspondiente al mes de abril. Hoy, 31 de mayo, el DANE dio a conocer los más recientes datos de desempleo en el país, que en el mes de abril se ubicó en el 10.2%, presentando una disminución de 0.7% con respecto a abril del 2012, cuando se situó en el 10.9%. Una buena noticia para el país. Sigue la tendencia estructural sostenible de caída sistemática de la tasa de desempleo. En el trimestre de febrero a abril del 2013, el desempleo disminuyó al 10.7%, es decir, 0.3% menos que el trimestre del 2012, cuando estuvo en 11%. Datos que reflejan el compromiso del Gobierno Nacional por construir un país más igualitario y con oportunidades laborales. El informe muestra que en la actualidad hay 20.633.000 personas trabajando. De igual forma, el desempleo en las 13 ciudades presentó una disminución de 0.6% al pasar de 11.4% en abril del 2012 a 10.7% en el 2013. Quiere decir que las áreas metropolitanas están siendo aportadoras netas en la disminución de la tasa de desempleo. En Bogotá, el índice de desempleo se redujo en 0.4% al pasar de 9.6% al 9.2%, es decir, que en la ciudad hay 4.017.000 personas laborando. Con estos datos suministrados por el DANE, la meta de disminuir a un dígito el desempleo por parte del Gobierno del presidente Juan Manuel Santos cada vez es una realidad. Esta noche tenemos la historia de Esteban Hernández, un colombiano que sin importar los límites es ejemplo de superación y hoy, gracias a esa constancia y al ahorro, guía su vida y la de su familia hacia la prosperidad. Me sentí tan orgulloso cuando salí de la casa con mi esposa y dije, yo en mi mente en mi cabeza pensaba, yo, ya este es mi sueño, este es una parte de mi sueño porque todavía me faltan muchos por terminar de realizar. Por causa de un accidente hace unos años, fue perdiendo su visión. Fue un momento en que yo dije yo, ¿qué voy a hacer? ¿Para qué sirvo? Pero muchas cosas que se pasaron por mi cabeza, pero muchas cosas también que pasaron que sabían que yo podía hacerlo. Y no sé, me lo propuse, un día me lo dije yo, entonces tengo que salir adelante, un día de mañana no van a estar mis padres y yo creo que voy a sobrevivir. Su carácter y ambición de obtener beneficios para él, su esposa y su padre, lo llevaron a depositar su más completa confianza en el Fondo Nacional del Ahorro para cumplir con su meta de ofrecer a los dos seres más importantes de su vida una vivienda digna y segura. Es fácil porque tanto luché y poder entrar, tocar esas escaleras, tocar todo con mis manos. Yo sentí tanta paz, tanto gozo cuando toqué esas paredes, cuando toqué los muros, cuando toqué la cocina, cuando toqué el baño. Si es bueno estar acá tanto tiempo luchando con esto, poderlo lograr, me siento muy a gusto, muy feliz, muy hermoso. Me siento muy feliz. Estamos, estamos. Estuvieron acompañados siempre por un arquitecto, un eléctrico, un plomero, quienes hicieron la entrega del inmueble. Propietario Esteban de Jesús Hernández Alarcón, apartamento 301 Torre 23. Su ahorro en el FNA fue fundamental para lograr esta meta de obtener vivienda propia. El Fondo Nacional fue un proceso bonito, porque en el momento yo no tenía un trabajo estable. Con este ejemplo de vida y perseverancia, Esteban da un mensaje a todos los que ven su historia, de que la entidad que construye sociedad sí cumple. Yo solo les invito a que racionen, a que piensen con proyecto de vida, con aspiración, que no pongan peros ni límites a las cosas y que lo intenten. Realmente no se pierden con ahorrar, se gana bastante. Qué bello testimonio el de hoy. Esta historia demuestra que no hay impedimentos en la vida para conseguir lo que uno se propone. Este es un verdadero ejemplo para los colombianos. A esta hora nos acompaña el doctor Ricardo Arias Mora, presidente del FNA, quien nos hablará del ahorro y sobre todo del ejemplo que es Esteban para los colombianos. Adelante, presidente. Este es un tema que toca el corazón y diría que para nuestro caso es muy apropiado, pues dado hoy el final de la semana. Esteban Fernández, un ciudadano colombiano de la mayor valía, invidente, casado, incluso trabaja en temas de encuadernación. Qué hermoso testimonio y qué hermosa vida es la de Esteban Hernández. Uno siente allí, digamos, un doble ciudadano. Un ciudadano como tal, pero un ciudadano que logra, en su propio esfuerzo, poder dejar atrás particulares temas que en su vida se contienen, pero que él siempre logra superar. Y qué bonito es contarles que Esteban ha tenido con nosotros la aproximación, tanto en el ahorro como en la cesantía, pero qué bueno es contarles esta historia con final feliz. Esteban Hernández ya tiene su vivienda propia, ya la disfruta con su señora esposa, y por supuesto, ya tienen allí, no solamente su vivienda como tal, sino su motivo de orgullo, de orgullo familiar. Este caso de Esteban Hernández, me lo recordaban ahora, este es un caso símbolo de nuestra institución. Este es un caso que tendrá que ser siempre, digamos, de alguna manera radiado permanentemente en cualquier escenario de la nación, para efectos de demostrarle a todos los colombianos que el caso de Esteban Hernández es un caso de magnífica superación y que tuvo en el ahorro un principal motor que permitiera la prosperidad de él como persona, de su familia, y así como él, aspiramos que así sea en toda la nación. Todo colombiano debe trabajar tanto como pueda, todo colombiano debe dar tanto como pueda, y todo colombiano debe ahorrar tanto como pueda. Hemos llegado así al final de FNA Borro TV Noticias, recordarles que volveremos el próximo martes a las 7 y 45 pm por el Canal 1 e invitarlos para que no se pierdan FNA Borro TV, el magazín de la entidad, este domingo a las 11 de la mañana por el Canal Institucional. Les habló Juan Guillermo Ríos, Feliz noche y un puente con la familia. Gracias. 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 Gracias.